La criminalidad azota al país, nos dimos a la tarea de elaborar el mapa de los delitos de Colombia en Barranquilla. El que más se comete es el homicidio. En el primer trimestre del año, más de 200 personas fueron asesinadas. En Cali, el hurto a personas. Se han instaurado más de 14 mil denuncias por este delito en la capital del Valle, en Bogotá. Es el mismo flagelo. El hurto a personas. Roban en todos lados. En sistemas de transporte, en zonas comerciales, saliendo de la casa, van 17 mil denuncias. Los ladrones nos tienen azotados. En Medellín, también, el delito que más se comete es el hurto a personas. Delito que tiene más de 16 mil denuncias, por lo menos los que lo reportan, porque también hay un inmenso subregistro. Esto durante los tres primeros meses del año. Veamos ahora el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que tiene las ciudades más violentas del mundo. Y aparecen varias colombianas, tristemente. Miren, Cali, en el puesto número 32. Le sigue Santa Marta, en el puesto 37. Va Buenaventura, en el 43. Cartagena, en el número 47. Palmira, en el 48. Y Sierra Cúcuta, en el puesto número 49. Keep the webbing.